Y bueno, el día de hoy queremos llevar a cabo la presentación de la iniciativa que adiciona un capítulo a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes referente al cabildeo. El día de hoy... El día de hoy... Sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les doy la bienvenida a la presentación de la iniciativa que adiciona un capítulo a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes referente al cabildeo. El día de hoy nos acompaña la diputada Leslie Mayela Figueroa Treviño. Nos acompaña también el diputado Juan Pablo Gómez Diosdado, el diputado Raúl Silva Pérez Chica. Y por supuesto queremos darle la bienvenida al licenciado Marcos Javier Tachiquín Rubalcaba, el excomisionado presidente del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. Para comenzar el día de hoy queremos cederle la palabra al diputado Juan Pablo Gómez Diosdado que nos dará algunos comentarios sobre la iniciativa. Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas días a todos los medios de comunicación. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Agradezco profundamente a nuestros invitados, comisionados del Instituto de Transparencia, licenciado Marcos Javier Tachiquín. Muchísimas gracias, licenciado. En la multisima de la exos por acompañarnos. De verdad, es para nosotros un honor y muy importante que estén el día de hoy aquí en esta presentación de la iniciativa. De verdad, muchísimas gracias. También agradezco al licenciado Jonathan de Coparmex que nos haya acompañado para esta presentación porque sin ustedes no hubiera sido posible. El trabajo en conjunto, el diálogo que tuvimos con Coparmex es muy importante para mí. De verdad, muchísimas gracias. Y extiendanle el agradecimiento al presidente. Muchísimas gracias. Secretario General, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues, diputada Leslie Mayela Figueroa Trediño, muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros. En conjunto, profe Pérez Chica, el aprecio que le tengo, profe, muchísimas gracias. Y déjenme comentarles que el día de hoy nos reunimos nosotros como integrantes de algunas comisiones, reglamentos y prácticas parlamentarias de la cual se recibe y también el maestro Pérez Chica de la Comisión de Educación. Y tenemos una preocupación muy importante en el tema del Parlamento Abierto, ya que estamos buscando la apertura constante para la sociedad. Y en esa apertura constante, tuvimos diálogos de acertamiento con diferentes agrupaciones, particularmente con Coparmex, a la cual le solicitamos que le quisiera llegar a sus opiniones respecto a un tema en lo particular, el tema de los cabilderos. La figura de los cabilderos, la cual ahondaremos ahorita a profundidad, es una figura que viene a dar certeza y participación a las agrupaciones y a los especialistas para que sean tomadas las opiniones en las iniciativas, puntos de acuerdo. Y en las posiciones que manejen desde el regreso del Estado, nuestros compañeros legisladores. Es una iniciativa que estamos presentando en conjunto, como legisladores, con la finalidad de tener esa apertura a la sociedad. De verdad, estamos muy contentos y celebramos que el día de hoy tengamos esta gran coincidencia entre nosotros para hacer la presentación de este documento, de esta firma que estamos a día de hoy respondiendo nosotros como legisladores. Muchísimas gracias a ustedes y cederé el uso de la voz a mis compañeros para que nos expliquen también a profundidad el tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Juan Pablo Gómez Diosdado. A continuación le vamos a ceder la palabra también para que nos dé algunos comentarios sobre la iniciativa a la diputada Leslie Mayela Figueroa Trevino. Muchas gracias, buenos días a todas y todos. Pues están muy emocionados porque justamente lo que estamos promoviendo es la transparencia y la máxima publicidad a los procesos legislativos que normalmente no son dados a conocer a la ciudadanía, y no solo eso, que no la involucra directamente. Entonces lo que se gusta con esta iniciativa es que se hagan las cosas, irnos más allá del discurso e involucrarlo, y también evitar a toda costa la corrupción dentro del legislativo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Añadiendo un artículo, bueno, modificando un artículo y añadiendo varios para que este cabildeo sea en un marco normativo y legal, cosa que solamente se ha hecho en dos estados de la república. Entonces queremos ser pioneros en promover esta transparencia y en evitar que se den concesiones o se le dé cabida a particulares con ciertos intereses cuando las iniciativas no son de origen social, ni hay una justificación per se. Ahora tienen que especificar con quién se estuvo trabajando, a quién va a beneficiar y de dónde viene y a dónde va. Entonces creo que es un gran paso para esta legislatura. La verdad es un honor para mí formar parte de esta iniciativa y espero que todas las compañeras y compañeros legisladores de todas las bancadas se unan al momento de hacer el dictamen porque creo que es básico para promover la transparencia real y para combatir la corrupción. Muchas gracias, diputada. A continuación tenemos unas palabras también por parte del diputado Raúl Silva Pérez Chica. Gracias, buen día a todas, a todos. Pues esa en realidad tiene señales múltiples, digamos dimensionales. En la dimensión política, la presentación de dos partidos políticos creo que significa voluntad, significa acuerdo, significa consensos. Y yo creo que es fácil tenernos cuando tenemos claridad sobre lo que buscamos. Algo de lo que se busca es justamente tener un Congreso del Estado que esté sirviendo realmente a la población, en este caso del Estado de Aguascalientes. Y bien dicho por la diputada Leslie Mayela, a quien desde luego agradezco la colaboración que hemos tenido y que nos haya permitido también que nos colaboremos de manera tripartita en este caso. La verdad es que en Europa, sobre todo en la parte norte de Europa, en la parte de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, son temas que son ya de alguna manera comunes, pero en el caso mexicano, en realidad solamente, como lo dijo, son dos congresos y este sería el tercer congreso que tendría ya esto. Y yo apuesto, y lo digo con toda modestia desde luego, que mejorado incluso que lo que otros estados están teniendo. ¿Por qué? Porque pudimos ver las experiencias que se tienen en Chile, por ejemplo, también que es un país que lo estuvo haciendo, las experiencias que se tiene en Europa, pero también las de estos estados de la República en los que se tienen también ahí. ¿De qué se trata? De ir cambiando la imagen del Congreso, pero no a partir de discursos, a partir de normas, de leyes, que en este caso realmente vayan con transparencia. Por eso la invitación desde luego a nuestros comisionados de transparencia en el Estado de Aguascalientes, porque desde luego es para nosotros un orgullo que se presenten este tipo de iniciativas, pero también que estén muy de la mano con la visión, en este caso con la supervisión, y por qué no hasta con la recomendación que debemos tener de transparencia. En el caso de los organismos que, pues desde luego Coparmex fue uno de ellos, pero hay otros organismos que estuvieron en lo general, y a veces algunos individuos en lo particular también participando en esta iniciativa, la verdad es que se nota la participación social dentro del Congreso del Estado. Y la iremos alimentando. Una de las alianzas más grandes que en lo particular he tenido y quiero seguir teniendo es con el diputado Pampano, porque su comisión, la que él representa, la que él preside en este caso, es una comisión importantísima. El hecho de que realmente podamos llegar a tener limpieza en esa opacidad tremenda que se está teniendo a nivel nacional y en algunos casos hasta a nivel internacional. Le agradezco muchísimo también esa oportunidad. ¿Qué decir de la iniciativa? Que transparenta el hecho, porque se sabría ya cuánto percibe un cabildero, cuál es el suelo de un cabildero para poder trabajar ciertas iniciativas, cuando muchas de las veces esto no se daba a conocer, o se trabajaba, digamos, por abajo de la mesa, o por abajo del agua, en todo este tipo de situaciones. La idea es que esto exista, que lo puedan ver, y que ustedes, los medios de comunicación, a quienes agradezco muchísimo también que estén aquí, puedan fácilmente sacar los nombres de quién participó y cuánto cobró en el cabildeo de determinada ley. O sea, una situación transparente en ese sentido. Que haya las bases de datos, en este caso, el maestro Jorge, como secretario general, ponga a disposición junto con la presidencia del Congreso, las bases de datos de quienes están como cabilderos, porque se tiene que registrar, tiene que haber un registro de las personas, hombres, mujeres, en este caso, personas en general que quieran participar en esto, tienen que cubrir con perfiles, y tienen que desde luego estar en esa base de datos para que puedan ser, de alguna manera, requeridos en la parte del cabildeo. Entonces, es un paso importante, la verdad, no podemos negarlo, lo presumimos, y por eso la invitación a ustedes, a la prensa estatal y nacional que hoy nos acompaña, para que puedan ustedes, desde luego, apoyarnos en ese sentido, la difusión de este tipo de iniciativas. Muchas gracias, desde luego, y gracias nuevamente a mis compañeras, a mi compañera y mi compañera. Gracias. A continuación, vamos a llevar a cabo la firma y presentación de la iniciativa ante el secretario general. Gracias. Ahora daremos paso a preguntas por parte de la prensa. ¿Esta iniciativa de ley antimoche sería la primera de su especie en México, arranca en Aguascalientes, o es réplica? Es una... ¿Se escucha? Es una iniciativa que, como lo dije hace un momento, recupera situaciones de Europa, de Norteamérica, de Chile, y también de algunos estados, los dos estados mexicanos. Entonces, no es exactamente un copia-pega de estas situaciones, sino realmente el análisis que se ha hecho a través de todos los equipos, a que también hay que dar un crédito muy importante a los equipos de trabajo que nos acompañan a la diputada y al diputado Juan Pablo y un servidor, que han estado trabajando arduamente para ver incluso las mejoras. Hace rato lo decía, por eso decía, sin ánimo de presunción, la idea es decirles que se mejoró el producto de tal manera que no estamos solamente a la par, sino creo que con la posibilidad de aparecer después, aparecimos con mejores términos en ese sentido. es una iniciativa que se puede decir está mejorada y que esperamos sirva incluso para otros estados de la república también como modelo de alguna manera de expropiación en ese caso. ¿En qué ser innovadora la iniciativa? ¿Qué innovaciones tendrá para... Sí, hablando un poco más al comentario también, déjenme decirles que lo que busca la iniciativa es la participación directa de la sociedad. Es decir, cuando los diputados se elaboren un proyecto de ley, una iniciativa, pedirle opinión directa a los especialistas que en este caso en su momento los participamos con gente de Coparmex para que personas registradas en el registro de cabilderos puedan emitir sus opiniones. Lo que buscamos es tener una opinión fidedigna, real, sensible con la sociedad y no solamente que se elaboren documentos con los asesores o los propios diputados sino que hagamos partícipe de la sociedad. La apertura gubernamental hoy en día es muy importante. Las herramientas de participación ciudadana cada día están tomando más relevancia y lo que buscamos efectivamente es que la sociedad participe, que los especialistas participen, que la sociedad organizada participe y que podamos tener una opinión mucho más sensible de la sociedad. Diputado, cualquier persona se puede registrar o tendrá que cubrir con cierto perfil de acuerdo a la iniciativa que se presenta. Efectivamente se pueden registrar todos. También lo cierto es que cuando se haga un tema de una iniciativa por ejemplo de modificación al código civil tendrá que ser a lo mejor una barra de abogados, colegio de abogados, algún abogado en lo particular el que pueda estarse registrando y emitiendo una opinión. Obviamente también nosotros estamos obligados a que el día de mañana estas mismas opiniones puedan ser integradas dentro de las iniciativas. Esa es la intención, que especialistas en el ramo puedan ayudarnos a nosotros con esa sensibilidad que tienen para que podamos integrar un documento mucho más completo y mucho más profesional. ¿Pero no es algo que ya se hace? Actualmente nosotros lo que hacemos son foros, mesas de consulta, talleres, pero como una obligación legal y que también pueda estarse integrado porque parte de la iniciativa es que dentro de los requisitos para la elaboración de una iniciativa es que podamos integrar estas opiniones también. Actualmente nos piden el nombre, el fundamento legal, la competencia, pero también adicionalmente a ello lo que buscamos es que se vuelva una obligación estas opiniones para que puedan estar consideradas dentro del proyecto de ley. Ha habido muchas quejas de personas que participan en foros por ejemplo del Congreso donde dicen que al final no toman en cuenta sus aportaciones. En este caso ¿de qué es usted que sí será casi una obligación o una obligación que sean tomadas en cuenta? Sí, justamente para evitar que haya que algunos sí y que otros no, para que todas las voces realmente sean escuchadas nos parece esencial que haya un marco normativo. Esto nos permite tanto transparencia en los registros como garantizar porque ustedes vamos a tener así que muchos ojos vigilando no solo los nuestros. Entonces si tenemos un registro público de los cabilderos y sabemos qué iniciativas se involucran es mucho más fácil identificar cuándo sí se está haciendo el trabajo legislativo de acuerdo al marco normativo y se están incluyendo estas opiniones de expertos y expertos que justamente enriquecen nuestro trabajo legislativo para la exposición de motivos y no nada más eso para que en el momento del dictamen y la aplicación veamos resultados reales que involucran a todos los sectores que están dentro. Entonces por esto es importante que ya no sea un lobbying informal que el cabildeo sea algo que esté estructurado y que tengamos todas las reglas claras para que podamos hacerlo realmente de forma transparente y sin ningún margen de opacidad ni ningún tema de corrupción involucrada. Un poquito cambiando el tema pero sobre las iniciativas rezagadas se habla de más de 400 que dejó la otra legislatura pendiente. En este sentido ¿qué es lo que se está haciendo ya en las comisiones para apurar ese trabajo? Gracias. Sí, bueno los dos temas solamente confirmar no solamente para Lucerito sino para todas y todos el asunto del cabilderos es una situación ya de pago de pago abierto claro sobre todo en el caso de iniciativas que tienen que ver con intereses de terceros o sea estamos hablando de iniciativas que tienen que ver con algunas cuestiones de por ejemplo se me ocurre platicar la ley del tabaco que pasó en Estados Unidos y también aquí en México entonces los cabilderos son las personas representantes un tanto de la empresa o de las diferentes posiciones que trabajan eso específicamente profesionalmente ¿sí? y que ya tienen un sueldo determinado y que está abierto y tiene que transparentarse en el caso del sueldo por parte de la empresa o de quien sea para la gente que está trabajando en este tipo de situaciones o sea esta parte de cabilderos profesionales que es la parte del lobby justamente que dice la diputada y que se maneja en todos los países del mundo se maneja en algunas partes abiertas en otras partes a oscuras la idea es transparentar las diputaciones y respecto a lo que tiene que ver que también es un tema muy importante porque justamente lo que queremos es que este tipo de leyes avancen y luego tenemos también un rezago en cuanto a las iniciativas que traemos ya de otras legislaturas incluso de las 63 digamos ese tipo de situaciones ahorita a marchas forzadas yo voy a platicar solamente el ejemplo de educación pero seguramente nuestro amigo Juan Pablo diputado y Lely también en sus propias comisiones hacen situaciones parecidas en esto estamos metiendo entre 7 y 8 iniciativas por cada reunión que tenemos para ver cuáles de esas siguen o sea van a la siguiente paso que es el paso de la dictaminación en la parte del pleno y cuáles no cumplen ya por situaciones que tienen que ver con viabilidad financiera o con otras situaciones también para no tenerlas ya en una situación de stand by entonces estamos hablando de que en el caso particular estaríamos pensando entre mayo y junio terminaríamos con toda la parte del rezago de lo que hay en educación lo estoy manejando solamente como un ejemplo pero seguramente habrá algunas que se tarden un poco más porque tengan más iniciativas otras un poco menos porque tengan menos iniciativas pero al mismo tiempo un efecto doble o sea llevamos esas que están muy rezagadas pero también estamos llevando las de la propia legislatura que llevamos porque es interesante que la legislatura actual vaya también contando con sus iniciativas en la revisión nos interesaría muchísimo en este caso esta iniciativa que hoy se está presentando cuando la presentamos ante la distancia correspondiente pues tenga una celebración con la junta de coordinación política y luego con la subvención determinada para que también fuera avanzando en ese sentido entonces llevamos esas dobles esas dobles digamos entradas con las rezagadas y con las actuales también en ese tenor diputados en razón del uso del juicio popular en el pecado se lleva la penitencia se está legislando en las 65 legislaturas en un marco desactualizado e inoperante en materia de procedimental legislativo y segundo en esta propuesta de iniciativa de ley cuál sería la rentabilidad legislativa en base a la productividad exigible de parte de los intereses de la sociedad toda vez que si revisamos los indicadores de la anterior legislatura pues prácticamente está reprobado el quehacer legislativo con esto se va a remontar esos indicadores en materia legislativa es una situación es una pregunta que primero la hicimos nosotros mismos o sea para entrar en esta iniciativa lo primero que nosotros pensamos fue es realmente una iniciativa que valga la pena una iniciativa que vaya a resolver situaciones y la primera respuesta fue que sí o sea con esto lo que estamos reconociendo es que todo es perfectible en la parte de los procesos de las legislaturas es perfectible entonces lo que nosotros estamos haciendo ahorita seguramente será mejorado por la siguiente legislatura o sea a mí no me cabe duda de ese tipo de situaciones pero lo que nos corresponde ahora a nosotros es mejorar lo que nos dejaron las anteriores legislaturas las 64 las 63 las que vengan no es sentido entonces tenemos que reconocer que hoy esto que estamos proponiendo mejora a lo que se tenía en ese entonces y respecto a lo que a la pregunta de la sociedad regula porque la participación de la sociedad justamente lo que tiene que ver es una regulación sobre la participación que tiene que ver con la sociedad entonces lo que se pretende con esto es regular y dar certeza sobre quienes pueden trabajar la parte del cabineo y sobre cuáles serán las recompensas ya determinadas para que se pueda estar trabajando en ese sentido entonces le quita esa opacidad por eso digo que es importante la parte de la apariencia porque le quita esa opacidad donde seguramente hay muchos cabilderos en Aguascalientes o se ha habido a través de la historia que recibieron recompensas por trabajar ciertas leyes a encargo de alguien y pasaron y llegaron a hacerse leyes pero nunca hubo una situación de decir cuánto fue lo que recibió el cabildero o sea hoy lo que se pretende es que los novios sean transparentes que se pueda transparentar y que se pueda trabajar con ellos y como decía compañero Juan Pablo cuando contestaba también la pregunta no solamente esas personas también cuando sean leyes de carácter y de social toda la gente que quiera participar toda está en este caso comprometida hablamos en esta ley sobre todo de situaciones que tienen que ver mucho con la economía de iniciativas que muchas veces impactan en la parte económica y en la cual no había control o no hay control todavía estamos mandando estas regulaciones pero no hay control sobre el asunto de quiénes son los que deben cabillar a veces el mismo dueño de la empresa era el que iba al congreso a hablar sobre el asunto y a tratar de convencer a los diputados de que esto se hiciera y esto se hiciera o sea la idea es que que sea personal especializado y que ese personal especializado tenga una remuneración ya especificada oiga maestro me queda duda sobre el último punto sobre el asunto de las remuneraciones que se han exhibidas de dónde de parte de lo que cobra la empresa aunque sean asesores de ustedes o esa parte no me queda clara en el caso de los cabineros se tiene que establecer el sueldo del cabintero o sea cuánto es en este caso lo que está ganando en el caso de pero en la iniciativa privada en el caso sí es regulable en el asunto también de cuánto se está dando ahí cuánto está recibiendo en este caso el cabineo por ser una situación de carácter público el trabajo que está desarrollando en ese sentido aunque su origen el origen de la parte financiera es una situación privada en este caso pero la idea es que se sepa cuánto dinero recibe un abogado un médico que sobre una ley de salud está trabajando para que salga la ley en determinados temas o no se perjudique a cierta empresa cuánto gana para que pueda estar siendo establecido exacto diputados si va a haber este tipo de situaciones para qué servir a los asesores no tendría que hacerlos hablado no definitivamente los asesores continúan cada uno de los diputados tiene un asesor los asesores la parte de la asesoría continúa para cada uno de ellos sin embargo la parte sensible el día a día que vive la gente los especialistas la gente que les sabe los temas la gente que tiene esas similidades lo que queremos nosotros tomar para que puedan ser consideradas esas opiniones dentro de los proyectos que nosotros estemos elaborando pero definitivamente eso no tratoca eso continúa tal cual como se sigue trabajando en el Congreso del Estado con la parte de la asesoría pero si nosotros también hacernos de mayor información información más sensible para nosotros señor diputado en este proceso en este procedimiento la ciudadanía ¿cómo se va a poder enterar o cómo va a poder participar ya cuando ustedes supongo que vaya en los procesos la iniciativa hasta llegar con la gente? claro una vez que esta iniciativa se presentaba hoy estamos a lunes el día miércoles la intención es que se suba a la situación permanente para que se dé a conocer la iniciativa y una vez arrancada el periodo ordinario de sesiones se inicia el primero de marzo ya nosotros poder subirla ya al pleno a través de la propia comisión de reglamentos y prácticas parlamentares haremos lo propio para el análisis de discusión y en su caso aprobación de un dictamen y poder subirlo al pleno en el periodo ordinario que viene en el mes ya una vez que sea debatido y discutido y si los compañeros diputados los delincidentes en pleno vienen a bien apoyarnos en esta iniciativa la misma ya correrá sus efectos y de manera inmediata nosotros estaremos solicitando a la Secretaría General que se haga la creación que se pueda crear un registro de cabilderos y con ello ya dar pauta obviamente daremos una amplia difusión del mismo tema para que la gente interesada pueda participar que se pueda escribir que se acerque al Congreso del Estado las puertas del Congreso del Estado siempre están abiertas y particularmente en este tema nos interesa mucho eso la participación activa de las discusiones ¿Habrá alguna restricción de edades sexo nacionalidad? No definitivamente no es una apertura total una apertura totalmente completa lo que buscamos es que definitivamente tengamos el mayor número de cabilderos posible registrados para que así podamos tener todo un abanico de personas que nos den la opinión necesitamos muchas opiniones en materia de transparencia ¿implicará reformar las obligaciones específicas en la ley de transparencia de las instituciones del Congreso? Bueno ¿no implica una reforma como tal a lo que ya está normado tanto la ley local como aquellos dinerientes que periódicamente el pleno en base de sus facultades publica a través del diario oficial del Estado? Voy a retomar el tema de las preguntas que hacen de que si esta es una iniciativa propia del Estado o no del Congreso si es muy importante que veamos que aunque se han presentado iniciativas en otros estados en otras entidades y que es un tema como la transparencia que viene de fuera de otras instituciones internacionales como la ONU por fin de la Mexicana etc. y que en el caso particular de México las ha asimilado porque se refiere la transparencia históricamente hemos tenido gobiernos muy opacos y bueno tienen que ver precisamente con gobierno abierto y transparencia que es lo que yo veo aquí que es lo que es muy interesante de esta iniciativa la posibilidad de que se concreta porque si bien es cierto hay en otros estados o en otros países aquí yo le veo una gran posibilidad de que se concreta y que no quede en un papel que es lo que se alabanza no implica cambio de ley el gobierno abierto se refiere a proactividad es decir nosotros venimos con mi compañero trabajando ya cuatro años en donde hemos empezado con el cumplimiento de obligaciones comunes y específicas obligatorias de ley que no están sujetas a consideraciones ustedes han visto un proceso donde inclusive se han aplicado muchas creo que esa etapa ya la estamos dejando ahorita hay una de las que incluye el Congreso en el que hay cumplimiento de obligaciones específicas comunes esto es extra esto es más allá es involucrar a la sociedad que estén de cerca con los invitados para que sientan vean el percibismo social y puedan generar iniciativas de medios apegadas a las necesidades de la ciudadanía es un ejercicio de una apariencia situativa de gobierno abierto y que obviamente nosotros como ustedes nos vamos a comprometer a llevar las instancias primero tenemos que conseguir desde el Estado y ya habrá en la parte del sistema nacional de transparencia que se conozca y a lo mejor se implementan en otros lugares con las características fuertes que ellos están presentando en su iniciativa ¿cuál es su nombre? es el doctor del licenciado Martos Javier presidente de la importancia del Estado bueno pues agradecemos si no hay otra pregunta más agradecemos la presencia de todos esperamos que estos ejercicios podamos continuar con estas difusiones del material que se realiza dentro del Congreso del Estado agradecemos nuevamente la presencia de los comisionados aquí en el discurso de esta apariencia muchísimas gracias por estar con nosotros también del licenciado Jonathan de la importancia muchísimas gracias gracias al secretario general compañeros diputados diputados muchísimas gracias y a cada uno de ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros que pasen excelente muchas gracias muchas gracias